¿Qué es Microsoft Copilot? Es posible que hayas oído hablar recientemente de Microsoft Copilot, tal vez a través de los medios de comunicación, durante una conversación o incluso en tu lugar de trabajo. Y puede que te estés preguntando qué es exactamente Microsoft Copilot. Veamos qué es. Microsoft Copilot es tu compañero inteligente que te ayuda en tus actividades diarias. Piensa en él como tu fiel compañero, que mejora la productividad, estimula la creatividad y simplifica las tareas. Es una herramienta versátil que se adapta a tus necesidades. Tanto si estás redactando un correo electrónico, codificando una nueva función, creando contenido o incluso aprendiendo algo nuevo, está ahí para ayudarte. Con sus avanzadas capacidades de IA, Copilot está diseñado para entender el contexto, proporcionar información relevante y ofrecer sugerencias adaptadas a tus necesidades. Por ejemplo, puede ayudarte a criar y editar documentos, correos electrónicos y presentaciones. Incluso puede sugerirte mejoras en el contenido, corregir errores gramaticales y agilizar el proceso de redacción ahorrándote tiempo. ¿Tienes curiosidad por un tema? Copilot es como tener una enciclopedia al alcance de la mano. Pregúntale sobre acontecimientos históricos, conceptos científicos o incluso trivialidades, y Copilot te proporcionará rápidamente la información pertinente. ¿Necesitas ayuda para gestionar tu agenda diaria o ideas para empezar un nuevo proyecto creativo? Copilot también puede ayudarte. Copilot también puede desglosar ideas o conceptos en fragmentos más comprensibles. Ya sea jerga jurídica, terminología médica o detalles técnicos, Copilot puede simplificarlos para ti. Y lo mejor de todo, Microsoft Copilot está disponible para que lo utilices hoy mismo. Veamos cómo empezar a utilizar Copilot. El primer paso es abrir tu navegador web preferido. Una vez abierto, escribe lo siguiente en la barra de direcciones, copilot.microsoft.com, y haz clic en Intro. En el caso de que seas un usuario de MS 365, deberás escribir copilot.cloud.microsoft.com. Esto te llevará directamente a la interfaz donde podrás comenzar tu viaje en Copilot. También puedes acceder a Copilot a través de Bing. Veámoslo. Escribe bing.com en la barra de direcciones y haz clic en Intro. Una vez cargada la página, busca el icono de Copilot. Este debería aparecer cerca de la barra de búsqueda. Si haces clic en el icono, accederás a Copilot. Otra forma de navegar a Copilot es a través de Microsoft Edge. Para ello, abre tu navegador Edge. Una vez abierto, busca el icono de Copilot en la esquina superior derecha de la ventana del navegador. Al hacer clic en el icono, accederás a funciones de Copilot en Edge. Aquí puedes acceder a las funciones de Copilot en Edge, como hacer preguntas relacionadas con el contenido de la página web o pedir a Copilot que resuma a la información de la página. Copilot también puede organizar tus pestañas abiertas para una experiencia de navegación más eficiente y ayudar a comparar los productos que aparecen en la página para ayudarte a decidir la mejor opción para ti. Si tienes una suscripción a Copilot Pro, el acceso a Copilot va más allá de las funciones básicas. Con una suscripción, puedes utilizar Copilot en determinadas aplicaciones de Microsoft 365 y obtener respuestas más rápidas en horas punta. Para las empresas, Copilot también está integrado en plataformas como Dynamic 365. Copilot puede ayudar en aspectos como el análisis de datos, el desarrollo de aplicaciones y la automatización de flujos de trabajo. Con Copilot aturado, se trata de despertar la creatividad e impulsar la productividad. Imagina un entorno en el que los límites de la innovación se amplíen constantemente. Con Copilot no solo completarás tareas, sino que redefinirás tu forma de trabajar y liberarás una nueva ola de potencial creativo. ¡Gracias por ver el video!